bueno amigos si tú fuiste una de las personas que vendiste estás vendiendo tus shiba inu porque el precio del mercado anda abajo el mercado es bien volátil amigos como ustedes saben sube baja se mantiene sube y baja vuelve a bajar vuelve a subir vuelve a subir y se va a la luna y vuelve a bajar eso así es pero si tú tienes tu plan de inversión no tienes por qué tener miedo porque no ha llegado al precio que tú estás esperando todavía al contrario aprovechar a llenar las bolsas pero están diciendo también que shiba inu pasará a sobre todas las meme coins cuando todo esto sucede ahorita mismo estamos viendo un vistazo al mercado ahorita mismo el mercado ha estado también arriba su market cap de 2.5 trillones de dólares con 9% arriba aunque si bitcoin está en 69 mil pero todavía está arriba a lo que estaba más ante hace un par de meses que estaba en 40 50 mil y ya pasó su su precio más alto también llegando a un nuevo precio alto que fue casi de 72 mil dólares también ethereum y la demás criptomonedas también siguen ahí a bnb pues también alcanzó un nuevo all time high que fue a entre los 712 dólares más o menos así que esto apenas comienza amigos miren shiba inu shiba inu ahorita mismo pues tiene un precio más o menos aquí estamos que se mantiene en la posición número 11 todavía el precio si es de cuatro ceros con 23 con un precio pues razonable todavía que trata también pues de subir así como se ven la mayoría de las criptomonedas con ese bajón que vemos tú lo ves en todas las criptomonedas miren 3.4 por ciento está bien está bien el mercado es bien volátil y sabemos que lo que baja vuelve a subir y si tú eres de las personas que estás incrementando tu posición ahora mismo para llenar tu bolsa pues sigue sigue ahí mismo cuatro ceros con dos tres no está nada mal no está nada mal para poder seguir holdeando y deteniendo a esos precios alto así que hay que seguir con todo eso aunque si todo el mercado está ahorita abajo pero miren su market cap ahorita mismo 13 o mejor dicho si 13.6 billones que ha bajado también como las demás criptomonedas y también su volumen un 446 millones de dólares pero esto es lo que están diciendo ahorita mismo aquí en las redes miren amigos esta noticia aquí mismo shiba eso nos comparte y dice shiba es más grande que una meme shiba está arriba de todos los perritos de meme coin que hay ahorita shiba se va a la luna aquí dice que lo que están ahí buscando los buscadores de ethereum dicen que shiba inu la calidad de shiba inu va a sobrepasar a muchos de esas miles de meme coins que están ahorita en el mercado y eso viene amigos sabemos que shiba inu tuvo su all time high que llegó casi hasta los 40 50 billones de dólares de market cap llegando a un precio de 4.082 creo que fue su all time high shiba todavía no ha roto su all time high que eso va a pasar amigos así que si estás deteniendo bien fuerte tu moneda de shiba inu sigue deteniendo bien fuerte que si estás deteniendo un precio mucho más alto vas a ver ganancias así que vamos a ver qué pasa amigos pero esto se está poniendo bien interesante los que vayan a holder a holdear a esos precios alto van a ver buenas buenas ganancias y si tú eres una de las personas que vendiste pues esa fue decisión tuya que tú hayas hecho ya con tu inversión los verdaderos que tienen un plan de inversión a precios alto van a ver ganancia garantizada así que regresamos amigos no te vayas porque venimos con mucho mucho más como siempre aquí toca cripto si eres ahorita nuevo en la criptomoneda suscríbete al canal tengo vídeos también anteriores ahí checa en los playlists que tengo ahorita mismo aquí en la página aquí en youtube y vas a ver todas las monedas que hemos estado cubriendo desde hace dos años y si quieres aprender cómo comprar también monedas si estás en si tienes tus wallets de trust wallet y todo eso pues ve ahí cómo comprar monedas que están listadas en el blockchains de ethereum o el blockchains de bnb o binance es bien fácil amigo que vamos a estar haciendo también más updates de tutoriales sobre esa moneda también no te olvides checar el canal nuevo que abrí también que se llama farando la cripto también que estamos mencionando monedas dando también un resumen de lo que estamos hablando aquí en el otro canal así que suscríbete porque ahí también estamos poniendo vídeo todos los días así que regresamos a nuevo amigos si eres Shiba Inu Holder debemos saber el comentario aquí abajo suscríbete para un nuevo vídeo regresamos con mucho más